Estabas preguntando si un día ganarías esta carrera. ¿Habías ejecutado el plan exactamente lo que querías? Sí, creo que sí. No puedo imaginar un mejor escenario que este. Ya dije al equipo en Cipresa que fue un ganador. No fue tan difícil como en los últimos años, pero ya sentí que mis pies estaban muy frescos. Y sabía que quería poner un ataque al final del pollo. Pero logré encontrar una pequeña distancia entre Pocacar y el mundo. Pero, ya, esta es una de las carreras que quería ganar. Y, ya, como lo que quería hoy, creo que es sin esperanza. Estoy muy feliz con esta carrera. 62 años después de tu padre, este fue el único monumento que él ganó. ¿Es especial para ti? Sí, no solo porque él ganó, sino porque es un monumento. Y es el que creo que cada carrera quiere ganar un día. Y, ya, ya estaba muy enfocado en esta carrera. Desde que empecé a entrenar nuevamente después de Rolton. El Tireno no fue tan bueno como esperaba. Pero sabía, como dije, que necesitaba unos días de carrera para llegar a mi mejor nivel. Y, hoy, este fue mi mejor nivel, creo. Oficial. Gracias. Bueno, eran las palabras, atención, del ganador de la Milán San Remo 2023. Mathew Van Der Poel, que sobrevivió al primer ataque. Bueno, al ataque del corredor Pogacar. Pogacar atacó y seleccionó todo el pelotón. Todo el grupo lo seleccionó, lo rompió. Primero puso a trabajar un gregario de él. Ese gregario trabajó espectacularmente. Se quitó y arrancó Pogacar con todo. Destrozó todo. Y se pudieron mantener solamente Filipo Gana, Mathew Van Der Poel y Wout Van Der Poel. Pero antes de que terminara la subida, arrancó como una bestia. Como un mulo en Mathew Van Der Poel. Y los dejó sembrados a todos. Pogacar no pudo cerrar el hueco. Filipo Gana no pudo cerrar el hueco. Y Wout Van Der Poel se estaba quedando un poco. Y eso lo aprovechó Mathew Van Der Poel para irse solo y solitario hacia la meta. No lo pudieron agarrar. No lo pudieron alcanzar. Ya ellos como que se resignaron. Y ya en los últimos metros más bien dejaron que Mathew Van Der Poel se jugaran solitarios. Pues ya era ilógico perseguirlo. No lo iban a alcanzar. Más bien ellos se estaban cuidando un poco. Y así ganó Mathew Van Der Poel la Milan Sanremo. Y en el remate, ya cuando venían estos tres por el segundo y tercer lugar, ha sorprendido a todos. Filipo Gana sorprendió a Wout Van Der Poel y sorprendió a Pogacar. Y se les quedó con el segundo lugar de la Milan Sanremo. El tercero. El tercero fue Van Der Poel y Pogacar. Que fue el que atacó, que destrozó todo. Se quedó sin nada. Se quedó en el cuarto lugar. Entonces aquí tenemos al ganador. Felicitaciones a Mathew Van Der Poel, ganador de la Milan Sanremo 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!